Yau, en serio tenes un problema Puedo entrar con el fuera, seguro dañarte todo el sistema Yau, traigo esta mierda que seguro ya irte quema Vos no me ganas tirándose de un retempo, sonando como nene Yau, mucho de te quema, tengo el flow para hacerlo te choca No puedes hacerlo así, mis balas te de, pegan en la boca Ey yo, está bastante loca, después de esta batalla vas a perder y te vas a quedar aclaudiendo como foca Ey yo, imagínate, cómo lo hago, soy más sincero, voy a salir primero En serio con la rima hago lo que quiero, porque me decís pajero, si ni siquiera sos mi compañero Ya balada en 49 y 49 colores le altero Normal que yo vengo y al toque yo te trinco, me altero los coleros, no pasa nada, me guio por instinto Lo querés hacer, en esta soy gigante, yo 49, vos 30, te las cuenta, puto soy grande Si nunca lo hiciste al fiel, no me hace falta doble tempo pa' ser bueno, men Pero bueno, el estilo Dakota, yo seré una foca y a este negrito lo vamos a usar de pelo ¡Woooh! Te me va, es un tocayo, si te callo, yo me voy pa' la final Yo apunto y nunca fallo, pero no la voy a errar Aunque la verdad que no se le puede para nada ¡Woooh! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Vamos, la vuelta! ¡El dedo está en el frente! ¡Woooh! 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 ¿Sabés que vengo? La verdad que al toque yo a vos te mato Yo hago dos doble tempos, el código lo hace, se pone en cuatro ¡Woooh! 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 Seguro que te mato Voy haciendo freestyle para matar a este novato que me venís De ataque racuña Se puso nervioso y empezó a comerse las uñas ¿Sabes que está? Mi rima se dispara Me como las uñas Te la escupito en la cu... ¡Woooh! 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 Te fuiste de tiempo así que no valió El descanso te cambió Estoy haciendo freestyle en esto No sabes me hago el culto ni tampoco el sabio ¿Sabes? Que lo hago de costado No soy competencia Yo descanso hablando con otros Viendo que mierda Seguro vota por mil jurados Pero bueno Chupame la verga culiado Chupame la verga culiado Chupame la verga culiado Viendo como me vota el jurado Y miraba para el otro lado ¡Woooh! 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 Miraba para el otro lado Es de verdad Sabe que tengo el ingenio en calidad Miraba para el otro lado Pero sabe que yo soy sincero Yo miro para todos los de ellos no Porque yo si soy verdadero ¡Woooh! ¡Woooh! Loco con freestyle en serio Le pongo el mero Es más Voy a traer lo cierto No mira otro lado por primero Lo hace porque sos tuerto ¡Woooh! 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 Sabe que es lo que se rebana Sabe que pasa En esta yo encanto Sabe que es letal Yo soy tuerto Vos después de esto Te vas con déficit mental ¡Al tiempo! Es difícil rimar man El ídolo perfecto 1 3 2 1 ¡Tallo! ¡Pasa Tallo! ¡Pasa! Un abrazo para el rey